Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches en todas las partes del mundo, porque en todo el mundo me están viendo. Para la gente que me acaba de sintonizar ahorita, soy Sergio, más conocido por el Milusos, todo lo sé y lo que no se lo invento. Trato de sacar estos videos para hacerles decir a ustedes, hacerles llegar cómo se puede ahorrar mucho dinero, haciendo cositas que usted puede hacer sin pagarle a alguien para que se lo haga. Hay mucha gente que no tiene dinero, hay mucha gente que sí tiene dinero, pero no quiere gastar como yo. Yo tengo dinero, pero no quiero gastar. Ok, les voy a enseñar cómo puede poner un pedacito de yarda y cómo sacar todas las hierbas malas, porque dice el dicho, hierba mala nunca muere, y si muere, retoña otra vez, ok. Como ven, aquí mi camarógrafo les va a enseñar. Aquí yo planté plantas de chile, planté vegetales, planté fruta, planté muchas cosas porque mi querida nuera quería tener una huerta. Pero, desgraciadamente, se llena de hierbas, como verán, hay muchas hierbas que nacen porque diario riego, eso tienen que regar diario y ponerle sollo, que en español es a uno. Verán, están llenos y están saliendo. Y esas hierbas hay que sacarlas, hay que sacarlas todo porque no se va a dejar el espacio para que la fruta, los vegetales nazcan. Entonces, cómo hacerlo fácilmente, sin que usted tenga que pagar, y mucha gente a veces no sabemos cómo hacerlo. Como verán aquí, ya me salió el cilantro, ¿me entiendes? Este cilantro, ¿lo huele? Delicioso huele, ¿eh? Cilantro. Ah, ese cilantro, plantas de chile, puse vegetales, cebollitas, squash, tomate, chile, muchos vegetales. Porque ahora con el COVID-19 no teníamos que ir a la tienda, entonces dije, voy a poner mi propia huerta aquí, para robarme la ida a la tienda. Pero, se llenó de hierbas, yo te les voy a enseñar cómo sacar estas hierbas, sin tener mucho trabajo. Lo primero, vamos a hacer esto, fíjense. Una bandeja, para no hacer cochiné, no tiene que barrer al último, porque la gente, nomás lo hace así, no facilita. Si usted está mayor, está malo de la cintura, o no quiere agacharse en usted el rodillo, esto nomás lo hace paradigma. Lo mete y saca las hierbas, como aquí les voy a poner un ejemplo, lo mete y saca las hierbas, ¿ok? Pero lo más fácil es el tarachito, eso lo compré en el hondipo, ese me costó 12 dólares. Ocupa esto, que ya les dije en el otro segmento, yo lo compré hace como 3 años, vale 99 centavos, o vale en el hondipo como 2, 3 dólares. Ocupa una espatulita chiquita, para las cositas chiquitas. Ocupa unas rodilleras baratas, no ocupa comprar rodilleras buenas, 99 centavos, hondipo valen 2, 3 dólares. O pídaselas al vecino, pero es mejor que no le pide. Ocupa una toalla, porque si no quiere usar las rodilleras, una toalla, ¿ok? Yo voy a usar las rodilleras porque a mí me gusta más con rodilleras, pero si no quiere usar las rodillas, pone la toalla nomás así. Y se hinca, y lo hace más fácil, a mí me gusta hacer las cosas hinca, o lo hago más fácil. Pero como le digo, si usted está mayor, es una persona mayor, o está malo de su cinturo, simplemente no quieres... Agarra nomás eso y no puede hacer parado. Como aquí, van a ver, esta hierba que está aquí, ¿sabe? Lo hace parado así, y lo mete. Y ahí sale, está así listo. Y ya la sale, y ya la está echando aquí. Para no hacer cochinero, y la pone aquí. Ahí está, y se viene trabajando aquí. ¿Ven? Sale así, y sale así. Pero, como verán, tengo la tierra bien mojada. Yo la mojé ayer y antier bien empapada para que se me haga fácil. Porque si no batalla mucho la tierra seca. Pero esto es cosa de usted. Como dijo el gabacho, it's up to you. ¿Ven? Y es mejor sacarlas estas desde la raíz. ¿Ven? Porque si no las sacas de la raíz, a los tres días ya está otra vez igual. Y esto es para sacarlos desde la raíz. Como dicen los tucanes de tijuana, que no quede huella, que no quede. Entonces les voy a enseñar cómo de rodillas hacerlo a mi manera. Solo les pongo dos opciones, como usted guste. Parado, hincado, de rodillas. Y la herramienta es eso. Si no inventes esa herramienta. Ayer en el rancho no teníamos nada. Como verán, yo ya me puse las rodillas, las rodilleras. A mí me gustan. ¿Ven? Esto está lleno de hierro. Pero usted las saca así. Así no le saca la raíz. Nomás las deja así. Tiene que sacarle la raíz desde abajo. Así. Yo lo hago así. A veces me hace más fácil así. Y lo saca. ¿Ven? Y este es flor. Estas son flores. Solo tienen que tener cuidado en sacar nomás lo que es aquí. Nomás las hierbas. ¿Ven? Porque ya está esa, luego lo agarra. ¿Ven? Y lo avienta para allá. ¿Ven? Este es hierba. ¿Ven? Lo hace así. Este es hierba. Este es flor. Estas son flores. ¿Ven? Este es betabel. Benjamil para la dieta. Este. Estas son hierbas. Se ve la diferencia del betabel y de las hierbas. Esta es hierba mala que nunca muere, dice el dicho. Y si muere, retoña. Son dichos mexicanos. No sé si será cierto. No será cierto. Pero aquí usa las patulitas. Para que no dañen las otras flores. ¿Ven? Ahí está. Eso va a volver a retoñar, sí. Pero va a durar por lo menos unas dos semanas o un mes. ¿Entiendes? Aquí la voy a ir con cuidado. Y la agarra, la mete. Ahí está. Y no la deje crecer mucho porque se van agarrando más para abajo. Y va a ser más difícil sacarlo aunque la tierra la moje. ¿Ven? Aquí no uso este ¿por qué? Porque están las otras flores o otras flores. Es más fácil con esto. Pero las voy a dañar. Entonces algo chiquito. Por eso tengo este patulito. Puede ser un piquito. Puede ser cualquier cosita que usted quiera. No tiene seno. Un tipo de herramienta. Esto no sale claro. Usted se puede inventar. ¿Entiendes? Aquí está esta. Por eso esto esta. ¿Bien? Ahí sale facilito. Es fácil sacarlas. Pero si las saca aquí. No saca la raíz. Y a las tres días. Con sol y con agua. O lo vuelve a salir. ¿Entiendes? Tiene que quedar aquí allá. Como verán. Esto es puro beta B. Ya mirando en el otro segmento. Como estaba. Lleno de hierbas feas. Las hierbas no lo dejan sacrir. Le quitan la vitamina. Le quitan la vida a las betabel. Plantas de betabel. ¿Se fijan la brinda cómo quedó? Ahorita voy a seguir sacando. Todo ese hierberío que está. Miren. Todo eso son pura fruta. ¿Me entiendes? Todo eso son hierbas que no salen. Ahorita les voy a enseñar. Como ir sacando poco a poquito. Y yo les voy a enseñar. Como quedó de bonito. Como verán. Ya saqué todas las hierbas. Ya lo que tenemos allá es betabel. Flores. Flores. Unas plantas de chile. Como les digo. Aquí sembré. Vegetales. Fruta. Y legumbres. Todo lo que saqué es pura hierba. Ahorita se las voy a enseñar. Como les estaba enseñando. Todas estas puras flores. Plantas de chile. Flores. Vegetales. Flores. Siganme aquí vosotros. Vegetales. Mi carmón. No recorra porque se van a enseñar aquí. Este es cilantro que ya se nos dio. Cilantro. Oloroso. Bonito. ¿Lo quieren oler? Aquí está. Muy bonito. Huele tan bonito como yo. Ok. Estas son las plantas que según todos los latinos dicen que para la buena suerte. Yo las puse aquí especialmente no para la buena suerte. Sino para alejar al sancho. Porque el sancho siempre anda acechando a todos. Recuerden eso. Flor de gardenia. Y aquí tenemos rábanos. Y esto es lo que se me ha dado hasta ahorita. Rábanos. Cilandro. Y betabel. Dentro de unas 2-3 semanas les voy a enseñar. Pero puse exactamente como unos 20 paquetitos. Tienen que tener muchas cosas. Porque ahorita con el COVID-19 pues ya no uno puede ir a la marqueta. No puede comprar. Entonces dije voy a tener mi propia huerta aquí. Estilo Michoac. Como verán esta es toda la hierba. Siganlo por favor. Todas las hierbas las saqué. Agarra su bandejita. Y es todo. Uno es todo. Estuve con ustedes. Recuerden una cosa. Que los quiero. No se les olvide. Suscribirse. Y ponerme like. Que quiere decir que gusto. Me gusta. Que adoro. Porque en otro segmento nos vemos. Y como dijo Raúl Velasco. Aún hay más. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias.